sé que la ropa de maternidad es un lío para muchas mujeres embarazadas sobre todo porque aquí no hay muchas opciones ahora en alice hay una línea súper chula y llegaron jeans de maternidad pero antes que eso yo me la tuve que buscar entonces descubrí que el navy tenía ropa a muy buenos precios y que se veía muy bonita por ejemplo este vestidito pero algo que no me gustó y es que se arruga ahí o sea yo encuentro como que me queda grande y es small se supone que tú eres tu misma talla de toda la vida pero embarazada porque en teoría te crece un poco todo pero lo que más te crece es la barriga explícame esto yo me lo pongo como quiera porque imagínate pero me compré estos jeans que son unos jeans en old navy y no es que yo sea sexy señor y me guste andar con la barriga afuera pero que qué cómodos o sea qué ricos son estos jeans son lo mejor entonces como no llegan hasta aquí digo los que llegan hasta aquí tú igual te los puedes bajar no hay problema con eso pero esto es un éxito porque da menos calor y ustedes saben que a uno le da mucho calor cuando está embarazada y para colmo acabamos de salir de verano aparte de que en república dominicana es verano el año entero entonces estos jeans son flexibles o sea tú puedes como que te puede agachar y no pasa nada tú ves todo bien todo bien estos jeans son cómodos son como una licra pero un poquito más formales y tú te sientes como mejor vestida este t-shirt no es que yo ande di que es súper formal ni mucho más no pero pero es súper cómodo me gustó mucho es muy fresco tiene como tu arrugadito aquí tú de frente te ve como apretadita te siente más coqueta del lado como siempre pasa obviamente la barriga grandísima el único problema es que tú lo tienes que lavar como si fuera una prenda delicada literalmente porque si tú lo metes en la lavadora como que le salen pelusas me pasó con otro vestido te lo voy a enseñar ahora y este es el vestido súper cómodo muy fresco una tela suave pero lo lavé dos veces le salieron pelusas ya no me puedo poner esto para salir para estar aquí en la casa nada más también es de old navy este vestido es uno de mis favoritos es muy cómodo es fresco me gusta el estampado te lo puede poner de dos maneras así sexy a mi esposa no le gusta entonces la otra manera es amarrándote esto aquí que me lo estoy amarrando mi amor me lo estoy amarrando ok perfecto el único tema que yo tengo con este vestido es el siguiente me siento como una doña como que me aprieta mucho entonces siento que me veo como más grande de lo que realmente estoy que es lo mismo que me pasa con este vestido de jean es precioso pero me siento como una doña y las embarazadas no queremos sentirnos como doña o por lo menos yo porque por ejemplo mira este vestido este es un marino con bolita blanca uno se ve como coquetoso porque apretadito entonces como que no sé como que me hace sentir muy bien pero de todas maneras yo pienso que esas tres compras fueron tres buenas compras y estos son mis jeans de maternidad negros realmente fue una buena compra porque siempre bueno tener un pantalón negro pero qué calor me dan aparte de que yo no sé por qué es el mismo size del otro jean pero como que me da mucho más trabajo subirme lo parece que la tela es diferente y no es tan stretch es de los que son largos igual te lo puedes bajar pero da calor o sea que mis recomendaciones que a menos que tú no vayas a un sitio donde haya un buen aire acondicionado ponte otra cosa esta camisa también la pedí me encantó igual es manga larga pero de una tela un poco menos gruesa es una tela bastante más fresca tiene este lazo que te lo puedes amarrar adelante o hacia atrás y realmente pienso que fue una muy buena compra y creo que debí de haberme la comprado antes porque así hubiese tenido más opciones para usar durante el embarazo que lo deje todo para última hora entonces te voy a hacer la historia de este vestido resulta que yo hice un pedido para llevarme algunas cosas en el viaje que hice con mi esposo hace un mes o un par de semanas que se yo y yo me quería llevar eso pero yo no calculé bien y el asunto llegó después de que ya yo me había ido entonces yo fui a una tienda donde vi allá y me encantó este vestidito y me lo compré ojo no es de maternidad este está ya normal incluso es small lo que pasa es que corre ancho es una bautica y tiene un poco de stretch me sirvió no me he apretado ni incómodo y me lo compré cuando vuelvo del viaje que reviso lo que me llegó por internet me doy cuenta de esto pedí un vestido de maternidad con el mismo print que esto ya tengo el vestido dos veces bueno este no este como más de maternidad o sea tiene como una forma que se nota que más embarazada que este pero no me lo puedo poner porque tiene el mismo print entonces te lo voy a regalar a ti si lo quieres te sirve es de la talla xs pero corre normal o sea me sirve a mí o sea que no te estrese por eso ve a mi instagram que te voy a explicar cómo te lo puedes ganar y te lo voy a enseñar fuera de la funda espero que te hayan servido mis consejos si tienes algún comentario déjamelo aquí debajo y si no te gustó bye